Esto es un perreo pa' que tú te pongas loca Es el porter, el cachango y instrumentales negro Esto es pa' bailarlo bien pegado, bien pegado Pa' que tú me muevas la cintura lado a lado Esto es pa' bailarlo bien pegado, bien pegado Pa' que tú me muevas la cintura lado a lado Dale, baila bien, puti, 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 puti Dale, muevese, puti, 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 puti Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' que tú me muevas la cintura lado a lado Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' que tú me muevas la cintura lado a lado Si te gusta el roce, entonces en pose Que son más de las doce Este ritmo pa' que lo bailes y lo goces Ella quiere que le saque el pantalón Que la lleve pa' lo oscuro y que empiece La acción, primero un meneo para calentar el motor Y nos fuimos juntitos los dos Cintura, cintura, cintura Dale movimiento que esto es pura sabrosura Dale, mami, cintura, cintura, cintura Dale movimiento que esto es pura sabrosura Esto es pa' bailarlo bien pegado, bien pegado Pa' que tú me muevas la cintura lado a lado Esto es pa' bailarlo bien pegado, bien pegado Pa' que tú me muevas la cintura lado a lado Dale, baila bien puti, 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 puti Dale, moverse, booty, 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 booty Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' que tú me muevas la cintura lado a lado Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' que tú me muevas la cintura lado a lado Si te gusta el roce Ponte en pose Que son más de las doce Este ritmo pa' que lo bailes y lo goces Ella quiere que le saque el pantalón Que la lleve por lo oscuro y que empiece la acción Primero un meneo para calentar el motor Y nos fuimos juntitos los dos Cintura, cintura, cintura Dale movimiento que esto es pura sabrosura Dale, mami, cintura, cintura, cintura Dale movimiento que esto es pura sabrosura Esto es un perreo pa' que tú te pongas loca Esto es un perreo pa' que tú te pongas loca